Espérate, güey, déjate, espérate, güey, este, ¿qué pasó? Yo, yo ni vivo aquí, ni nada, es que hubo una fiesta anoche, y estoy, estoy poniendo, la, la grabadora estoy cambiando el mensaje, espérate, güey, yo, está chupando, y voy, voy a, pues aquí en esta casa estuvo bien chafa la, y las, las hermanas de la casa están bien gachas, y este, ya, si quieres dejar un mensaje, déjalo, a ver, ya, apriétale aquí, güey, a ver.